La CGT Regional Córdoba, la CGT de los Trabajadores y todos los sindicatos en nuestra provincia realizaron un paro activo contundente contra el ajuste. ¿Qué le está reclamando al gobierno, Hilda? Evidentemente un cambio de rumbo, un cambio de rumbo en el que no creemos. Creemos que solamente con la lucha, con un programa a través de la CGT y de todas las centrales sindicales podemos lograr que esto no siga adelante, porque las consecuencias sociales ya son tremendas y algunas van a ser irreversibles. Se pierden miles de puestos de trabajo cotidianamente, se intentan avasallar derechos con la reforma laboral, ya lo hicieron con la reforma previsional y es hora de decir basta. Estas son las expresiones en la calle, las expresiones válidas con las que se ha expresado siempre los trabajadores y el movimiento obrero, incluso los sectores más vulnerables y de una gran parte de nuestro pueblo que está sufriendo las consecuencias como las pequeñas empresas, como las industrias, los tarifazos, que ya impiden prácticamente la continuidad de las actividades. Muchos sectores están pidiendo ya un paro por 36 horas. Yo creo que debe haber un programa y un plan de lucha. Es lo que venimos reclamando desde la corriente federal de los trabajadores a los que nosotros integramos como sindicato y creemos que es eso lo que va a garantizar. Así ha sido en la historia y no creemos que esta vez sea diferente. Estamos asistiendo a la respuesta, no voy a decir espontánea, pero previsible de todos los trabajadores, activos, pasivos, los formalizados y los de la economía popular que expresan en esta jornada de paro sus rechazos a las políticas que ha implementado a lo largo de estos más de dos años el gobierno nacional y sus correlatos provinciales y municipales con la transferencia de recursos desde el sector de la producción al sector de la especulación financiera, con la depreciación de nuestra moneda, con el tarifazo que alimenta la inflación y que castiga el valor adquisitivo de los salarios, a los cuales por otra parte se intenta poner tope con la verificación y la constatación de que el único trabajo que aumenta es el trabajo precario, de que la pobreza va creciendo permanentemente, con todos estos condimentos juntos, porque no hay ninguno en particular que movilice más que el resto, es que hoy estamos garantizando esta jornada de paro y expresándola en el caso de la CGT Córdoba con esta concentración de compañeros. Morcillo, desde el Sindicato de Alimentación, desde la Federación, ratificaron el paro nacional. Sí, sí, sin duda ha sido la adhesión masiva, la verdad que estamos muy contentos con los compañeros, el acatamiento ha sido casi total, en plantas donde hay más de 700 compañeros han entrado a trabajar 15 o 10 trabajadores, esto habla a la clara, nadie presionó a nadie para equipares, se hicieron asambleas, se discutió, y como decía el compañero Piena, acá hay una serie de problemáticas que hacen al tarifazo, que hacen a los aumentos de precios, a la inestabilidad laboral, hoy hay despido en el ámbito privado, en el ámbito estatal. El otro tema central que moviliza esta medida tan contundente a nivel nacional es particularmente que hay techo en la paritaria, que hoy no hay discusión libre de paritaria, y que el gobierno sigue insistiendo en poner pautas que son incumplibles para el propio gobierno, por lo tanto está exigiendo a los trabajadores que discutan salarios a la baja. Bueno, Sara García, desde los docentes técnicos en el orden nacional, también es sumamente irregular, fundamentalmente en algunas provincias. Por supuesto, no solo en el tema salarial, hay que pensar que una de las pautas que ha marcado el acuerdo con el Fondo Monetario es el ajuste centralizado en los recursos que maneja la nación. Entonces, estamos muy preocupados, no tenemos la expresión pública aún de la nación, pero sí sabemos que el último Consejo Federal le ha manifestado a sus pares provinciales la necesidad de la Jute y la Chica, así que por eso estamos en la calle hoy. Graciela Barco, participando de un paro nacional convocado por SIGTIS. Así es, bueno, todos aquí el movimiento obrero en su conjunto, todos unidos, así con la firmeza que nos caracteriza, para decir no a este ajuste que nos lleva todo el movimiento obrero en detrimento de nuestros convenios colectivos y de nuestras conquistas que las tenemos desde hace tanto tiempo. Un día más, movilizando y en la calle, era algo que estábamos pidiendo, de que la CGT debía hacer una medida de fuerza contundente, más allá de que haya sido sin movilización, nos pareció importante que todos los trabajadores nos pudiésemos expresar libremente en la calle, así que hoy nos hemos sumado a esta convocatoria de la CGT Córdoba para poder expresarle al Gobierno Nacional nuestra negativa, esta política social y económica que se viene llevando a cabo, que lo único que hace es deteriorar el bolsillo de todos los trabajadores, pérdida de fuentes de trabajo y que favorece únicamente a pequeños grupos de la sociedad que son los grandes financieros, que lo único que hacen es una bicicleta económica y bueno, y esto la verdad es que debe cambiarse. Me parece que esta expresión, este paro contundente, va a ser una respuesta a este tipo de política que no hace más que favorecer a unos pocos en este país. Muchas gracias. ¿Qué debería modificar el Gobierno en este orden? Bueno, instar al diálogo y a que la CGT se junte y que pueda hacer un diálogo de dos partes donde se modifiquen las medidas, el ajuste, no a las tarifas, no al fondo monetario, no a la reforma laboral ni previsional, no al cierre de puestos de trabajo. Las pymes no pueden trabajar, así que hay que revisar absolutamente todo para que este país salga adelante conjuntamente con sus trabajadores y no se vean vulnerados nuestros derechos. Gabriel Suárez, en una jornada de protesta nacional. Sí, una importantísima jornada de protesta nacional con distintos matices, con un paro sin asistencia, con alguna otra metodología de movilizar sectores sociales, sectores sindicales, y con una sola referencia, no a ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay sectores sociales bastante desprotegidos y que lamentablemente nadie entiende eso y la receta del Fondo Monetario Internacional es mayor precarización laboral, eliminación de los convenios, eliminación de las pautas de discusión salarial, dolarización de la economía, y volverá indudablemente las privatizaciones, la alza de todos los servicios, porque eso todavía no lo han podido resolver y lo que no han podido resolver es bajar el alto costo inflacionario que hay en la República Argentina. Por eso nos movilizamos.